Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a su canal en Axo Cartoon. Recuerden, yo soy el tío Axo y no olviden suscribirse, apoyar y compartir todo el contenido que tenemos en el canal. ¡Vámonos con el video! ¿Qué ya ves y se arma la reta? Sí, son bien bonitos. Como son bonitos, como parecen como bandidos, ¿no? Sí, y ves videos de YouTube de apaches comiendo chetos, dices, ¡ay, quiero uno! Pero no, lo tienes que tener desde bebé. A ver, aquí, aquí... Es como los chimpancés. Justo voy a poner para autocomplir, ¿por qué los mapaches? Dice, ¿por qué los mapaches lavan todo? Y si están todos tiernos ahí lavando. Como que lavan todo. Y ahí lava la basura que encuentro, ¿no? ¡Ya terminé! Le aviso que el sábado me voy a mi pueblo. Sí, Marta Pache. Marta Pache. Sí, doy a Marta Pache. Que le vaya muy bien. ¿Le traigo tortillas lavadas por mí? Ahí le dejé apuntado que hace falta Windex. Gracias, Marta Pache. Gracias, Marta Pache. Sí, sí, claro que sí. Hasta luego. Sí, me deja ahí el uniforme. La señora Marta Pache. No, mames. Imagínate que... Centro comercial iba pasando un mapache ahí, entrando a los baños a limpiar. Aquí se me avisó. La mando así los cruzados con mis manitos. La señora Marta Pache. Marta Pache. Le aviso que me voy a mi pueblo. Aquí están todos los miembros del canal. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo. No olvides consultar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Axu Cartoon.